Este coche se haría llevar a Moqtada el-Sadr a las protestas antigübernamentales. Y cuando se intensificaron las protestas en Irak el 29 de octubre, muchos manifestantes se alegraron de ver al poderoso clérigo chiíta unirse a su movimiento. Pero otros vieron al líder político y religioso como una amenaza a su causa. Primero, porque Sadr se opone a varias de sus consignas. Segundo, porque mientras han estado luchando contra la corrupción, el desempleo y la influencia de Irán en Irak, a Sadr se le reconoce como afín a las autoridades iraníes. En estas imágenes de septiembre se le ve junto a la yetola de Irán, Alika Meini. Los manifestantes temen entonces que el objetivo de Sadr sea reprimir las críticas contra la influencia de Irán. La gente salió por su cuenta. Nadie debe venir a tratar de subirse a la ola y decir, yo dirigí esta protesta, no recibimos ninguna ayuda afuera de Irak. Sadr ha tratado de tranquilizar a los manifestantes, diciendo que no los eclipsará. Aún así, su marcha tiene un enfoque, empujar a las fuerzas de Estados Unidos fuera de Irak. Desde que Estados Unidos socavó la soberanía iraquí al matar en Bagdad al segundo hombre más poderoso de Irán, el general Soleimani, muchos han criticado a Estados Unidos, e incluso el parlamento votó para expulsar a todas las tropas extranjeras del país. Pero algunos manifestantes temen que Sadr pueda usar este impulso de oposición contra Estados Unidos para evitarles como grupo y sacrificar los objetivos iniciales del movimiento de protesta iraquí.